¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero ese no es, es el que está allá atrás. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Ya viste al chino? Ahí se ve. Mimoso, mimoso. Mimoso, mimoso. Mimoso, mimoso, mimoso. Mimoso, 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 mimoso. Un pulmón. ¿Con cuánto le irá, amor? Un pulmón, ese niño. Háblenle, háblenle para que se calle. No, nada más háblale. Branco.